El Airbus A320 es uno de los aviones de pasillo único más populares del mundo. Habiendo entrado en servicio en 1988 el avión compite directamente con el Boeing 737. Con miles de aviones construidos y más por venir gracias a la familia A320neo, estos icónicos aviones seguirán volando durante mucho tiempo. Sin embargo seguro te sorprende saber que todavía hay algunos Airbus A320 viejos volando. Los datos de Plainspotters muestran que hay miles de A320 en funcionamiento en todo el mundo. El más antiguo vuela para Chotna Viejon, esta es una aerolínea regional con sede en Amman, Jordania. Juliette Ankit, Juliette Alfa Charlie, voló por primera vez en 1989. Tiene 31 años y originalmente era parte de Anset Airlines en Australia. La empresa de arrendamiento Global Aviation en Sudáfrica mantiene dos A320 Zulu Sierra, Wolf Alfa Romeo, y Zulu Sierra, Wolf Alfa Whisky de 31 años. Ambos volaron anteriormente para Corendo Airlines en Turquía. Lufthansa ha volado algunos de los Airbus A320 más antiguos. Si bien la mayoría se ha jubilado, actualmente hay uno almacenado en Berlín Zunifeld. Delta, Alfa India Papa Papa tiene 30 años, pero como Lufthansa está en proceso de reducción de personal, este avión puede ser el siguiente en desaparecer. La mayoría de los A320 más antiguos de Lufthansa se almacenan en Teruel en España. Solo unos días más joven, Delta, Alfa India Papa Romeo y Delta, Alfa India Papa Sierra, también se almacenan en Zunifeld. Delta Airlines heredó su Cervus A320 de su fusión con Lufthansa Airlines. Desde entonces la aerolínea ha ampliado su flota de A320 CEO y ha pedido 100 A321neo. Su A320 más antiguo, el november 309 Uniform Sierra, también tiene 30 años. Pero este avión se encuentra actualmente almacenado en el aeropuerto de San Bernardino en California y podría ser retirado. Otro avión, November 312 Uniform Sierra, de 30 años está almacenado en el Aeropuerto Internacional de Kansas City. Al 4A320 de Air Canada de 30 años, Charlie Foxtrot Delta Sierra November, Charlie Foxtrot Delta Sierra Tango, Charlie Foxtrot Foxtrot Twist India, todos llegaron a la aerolínea a fines de 1990. Sin embargo, los tres jets están almacenados. Si bien los siguientes aviones ya no están volando, pensamos que deberían recibir una mención especial. Hay un Airbus A320, Víctor Tanweco Papa Delta que todavía atiende a los clientes. Sin embargo, lo hace de una manera muy diferente. Este avión es ahora un restaurante llamado Hawaii Adda, que literalmente significa aeropuerto en Urdu. Tiene su sede en Udiana, India. El avión voló anteriormente para Air India. Otro A320 de Air India Víctor Tanweco Papa Oscar, también se ha convertido en un restaurante llamado Ranway Uno, y está en Ambala, India. 1989 y 1990 fueron años ocupados para el Airbus A320. La mayoría de los A320 más antiguos entraron en funcionamiento por primera vez en esos dos años. La mayoría de las aerolíneas están retirando aviones antiguos. Otros aviones como el MD 11 747 y más vieron su vida posterior como aviones de carga. El A320 no es actualmente convertible. Esto significa que una vez retirado, es el final de la línea. Airbus está trabajando en una conversión a carguero para los Airbus A321. Para un caballo de batalla de cuerpo estrecho cerca de los 30 años, es una carrera venerable. El poco costo de mantenimiento y la eficiencia del A320neo y el Boeing 737 Max son difíciles de superar, y hará que reemplazar los jets más antiguos sea aún más atractivo. ¿Cuál es el Airbus A320 más antiguo en el que volaste? ¿Eres fan del A320? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete al canal de Sempo Flying, y no olvides activar la campana de notificaciones.